El sector construcción también han sido afectados por la pandemia. Se registran obreros e ingenieros que han fallecido por COVID, afirma Nilo Salazar de la Confederación de Trabajadores Independientes. Por ejemplo, el hospital regional, el hospital departamental de Chinandega, tuvo bastantes trabajadores enfermos que salieron ahí. Tuvimos ingenieros que murieron. Pero aquí es prohibido decir que ha sido del COVID. O sea, se murieron tal vez de otra cosa menos de decirlo de eso, porque en este país el gobierno no le gusta que uno hable de esas cosas. Pero la verdad es que ha afectado a buena cantidad de trabajadores porque ha habido mucha enfermedad, hablando también en otros proyectos, porque yo tengo información de la zona de Chontales, que yo me muevo, por ejemplo, y sé que cómo han dado ahí este problema. Ya no se diga aquí en Managua. Sin embargo, el problema está en lo siguiente, que sabiendo que hay este tipo de enfermedades, realmente las empresas, los empleadores, no han cumplido con lo que se lleve realmente con salvar la salud de los trabajadores. Algunos han logrado hablar de lavarse las manos, de mascarillas, de ciertas cosas, pero con la ley de seguridad y higiene ocupacional, que es bastante para proteger a los trabajadores, no se mire ese cumplimiento en la realidad. Salazar agrega que este sector también está enfrentando otras dificultades. Es que el problema cada día se va sintiendo más fuerte porque aunque digan que el costo de vida en este país no sube, la realidad en la práctica es otra. Y nuestro sector, por ejemplo, desde 2017, a los carpinteros albañiles armadores no les han aumentado el salario. Sin embargo, los que se oponen a aumentar el salario a estos trabajadores son los que tienen los grandes proyectos del Estado en estos momentos. O sea, los hospitales, los proyectos que están haciendo de aguas negras, todo lo porque ahora todo lo tiene controlado el gobierno. Y hasta para nosotros como organización sindical nos cuesta de entrar a esos proyectos porque es un control empleadores, empresas y sindicatos que están amarrados para que nosotros nos penetremos. Pero ahí vamos en la lucha siempre. Noticias 12, Darlene Tellez.